Un día muy especial para todo nuestro sindicato y sobre todo para los trabajadores que son los maestros pasteleros que en este día, como te decía, estamos celebrando el Día Nacional de la Pastelería Artesanal Argentina comentarte y por supuesto comentarle a los televidentes que bueno, esto es una iniciativa del año 2023 en donde en la confitería del Viejo Molino, que es una confitería emblemática en la ciudad de Buenos Aires nos juntamos alrededor de 140 maestros pasteleros, esto fue una iniciativa de la Asociación de Confiterías junto a nuestra Federación de Trabajadores Pasteleros, en donde bueno, en esa emblemática confitería bueno, se hizo un reconocimiento a los maestros pasteleros, no solamente de Buenos Aires sino digamos, a lo largo y ancho del país y en representación por supuesto de Salta y de nuestro sindicato nuestro compañero, maestro pasteleros Ricardo Murillo, bueno, también estuvo presente a raíz, digamos, de ese homenaje a los pasteleros, bueno, en consenso se decidió instalar, ¿no? el Día Nacional de la Pastelería Argentina Artesanal, un primero de noviembre bueno, por eso hoy, primero de noviembre, bueno, estamos haciendo, ¿no? digamos, este homenaje, haciendo este aporte, digamos, de la difusión a lo largo y ancho del país bueno, en homenaje, ¿no? a todos los pasteleros, a todos los maestros que abrazaron, ¿no? esta profesión y que nos marcaron el camino, ¿no? y también, obviamente, a los pioneros quienes, bueno, hoy también continúan y siguen trabajando, digamos, en este camino y bueno, son trabajadores, son maestros que se actualizan permanentemente para que, bueno, día a día la pastelería artesanal argentina se vaya consolidando y bueno, por supuesto, acá en Salta, también, digamos, un saludo especial, ¿no? a todos nuestros pasteleros que integran, digamos, nuestra institución y a todos los que integran el equipo de trabajo de nuestra escuela ¿cuál? bueno, nosotros, digamos, en nuestro sindicato tenemos una escuela, ¿no? de pastelería profesional que el 30 de septiembre pasado cumplió 15 años y ahí trabajamos permanentemente en la capacitación para aquellos que están, digamos, insertos, ¿no? dentro del sector productivo, es decir, los que trabajan en las distintas pastelerías pero también llevamos adelante un trabajo importante con aquellas personas que quizás no tuvieron la oportunidad de un oficio y a través de la capacitación en nuestra escuela, como vos bien lo decías hoy, digamos, a través de esa oportunidad que tuvieron pueden trabajar de sus hogares y hoy, digamos, vemos trabajadores y trabajadoras de nuestro oficio en distintas ferias, en donde, bueno, muestran, ¿no? ese trabajo, digamos, que lo hacen con mucha pasión, con mucha dedicación y con una linda presentación y que, bueno, es para el deleite, ¿no? de toda la familia, porque siempre es importante, ¿no? contar con algo rico, algo dulce para compartir en familia exactamente, Fabián, bueno, ¿tienen planificada alguna actividad o celebración, festejo, algo en el día de hoy? no, la verdad, digamos, que lo que estamos haciendo es, bueno, simplemente dar a conocer, difundir en los medios de comunicación en nuestras redes sociales y, bueno, seguramente si hay alguna actividad seguramente va a ser consensuada a nivel nacional es decir, con nuestra federación conjuntamente con la Cámara de Confitería así que, bueno, si hay alguna actividad seguramente vamos a estar informando, digamos, a todos los medios de comunicación